Hay una niña que se llama Samantha. ¿Dónde? Pues en la escuela. ¿Y los niños? ¿Cómo se llaman? Hay un niño que se llama Emilio, y uno Fernando, y uno que se llama Diego, y uno que se llama... ¿Cuál es el más feo? El Fernando. ¿El más guapo? El... ¿Qué dice Emilio? ¿Quién va a abrazar Emilio? No abraza. ¿Y qué dice? Nada. ¿Se ríe? Sí. ¿Le da vergüenza? Sí. Oh. La... 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 Le da vergüenza. ¿No le cantas la canción de... Abuelita, dime tú. No. A ver, cántala. ¿Cómo va? Abuelita, dime tú. Abuelita, dime tú, ¿por qué me voy a ver? La, 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 la. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelita. Abuelita, dime tú. Nunca yo de ti me dejaré. ¿Quién se lo enseñó? Tú. Abuelita, dime tú. Abuelita, dime tú, lo que dice el viento en tu canción. Abuelita, dime tú, ¿por qué llovió? ¿Por qué me voy a ver? La, 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 la. Dime por qué yo soy tan feliz, abuelita. Abuelita mío. Nunca yo de ti me dejaré. Ya sé, mi amor, ya sé que nunca te vas a dejar de tu bolita. Porque eres un tesoro gigante. Qué rico huele, mi. Está rico. Abra un paso. Abra un paso para mi niña. ¿Con pan o tortilla? Con tortilla. ¿Con tortilla? ¿No quieres pan? No. Bueno. Con tortilla. Con tortillita, mi niña. Sí. Tortilla, tortilla. Me gusta esta tortilla. ¡Guau! ¿Le apiñé? Ajá. Abre el anillo. Qué chunquis. Uuuh. Entonces le vamos a poner. ¿Un anillo? Es el de la taña. ¿Qué es el anillo de la taña? ¿Qué es el anillo de la taña? ¿Qué es el ketchup? Sí. Cap, chup, cap, chup, 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 chup. ¿Dónde está? Ahí, a través. Oh, es frío, Ori. ¿Ves? Es mágica. Magia. Chup, 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 chup. ¡Yeah! Muy bien. ¿La ropa? ¿La rompo? ¿La rompo la tortilla o la rompes tú? Yo la rompo. ¿Segura? Está caliente. ¿La romperá? Ah, a una. Ponemos aquí. Dos. Dos. Tres. Cuatro. Cinco. ¡Ay, qué caliente! Seis, siete. ¡Ay! Ocho. Nueve, diez. Bien. Provecho. Die, once. ¿La rompo? 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 De nada, muñeca hermosa. ¿La chata? ¿Quién es la chata? Chata, chata, chata. Chata, chata, chata. Chata, chata, chata. Uy, no quiero que veas que estás descalza. Chata. Chata. ¿La rompo, eh? ¿Te gustan las motos? Me encantan. A mí no. Error.